Papi, ¿dí por qué los niños como yo no tienen con quién jugar y no tienen una mamá? Papi, ¿dí por qué lloras como yo no tienes con quién jugar o también quieres una mamá? Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar Yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir A papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá Al cielo voy a ir y le voy a decir que no tengo con quién jugar y con ella me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar Mami, mami